Música Amigos que tal, bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Más Hoy repasaremos las 23 selecciones que ya están clasificadas al mundial Veremos las opciones que hay para los 9 cupos que aún están disponibles Y pasaremos por cada una de las confederaciones nombrando brevemente las selecciones clasificadas Las selecciones que aún tienen opción de repechaje Y las selecciones eliminadas donde hubo varias sorpresas Antes de empezar quisiera recordarles que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones Para que estén al tanto de los nuevos videos Y recordarles que abajo en la descripción dejo el enlace de Fútbol Más en Facebook Para que se unan a la comunidad del canal Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes Música Empezamos con la CONCACAF México se había clasificado desde septiembre Finalizó primera con 21 puntos y este será su mundial número 16 Desde Estados Unidos 94 nunca ha faltado a la cita mundialista Costa Rica se clasificó faltando una fecha Finalizó segunda con 16 puntos y este será su quinto mundial Panamá se clasificó en la última fecha tercera con 13 puntos En la posición cuarta de repechaje finalizó la selección de Honduras con 13 puntos Los mismos que Panamá pero fue superada por diferencia de gol En noviembre Honduras buscará el cupo al mundial contra Australia La gran sorpresa de esta confederación fue la eliminación de Estados Unidos Recordemos que los norteamericanos han ido a 10 mundiales Y desde Italia 90 nunca habían faltado a la cita mundialista Y por supuesto la gran sorpresa de la clasificación de Panamá Que por primera vez en su historia estará en un mundial De las selecciones clasificadas al mundial hasta el momento Solo dos van por vez primera, Panamá e Islandia Con respecto al mundial anterior, México y Costa Rica repiten Honduras deberá ganar el repechaje frente a Australia para repetir también Y Panamá desplazó a Estados Unidos Seguimos con la CAF, la confederación africana de fútbol Estas eliminatorias se dividen en tres fases A la última llegaron 20 selecciones que se repartieron en 5 grupos de 4 Donde cada grupo da un solo cupo al mundial Esta confederación es la única que no entrega cupo al repechaje Solo 5 cupos directos Por el momento van dos clasificados Y falta jugarse la última fecha en cada grupo Que será entre el próximo 10 y 14 de noviembre En el grupo B ya se clasificó anticipadamente Nigeria Que por el momento tiene 13 puntos Dejó en el camino a Zambia, Camerún y Argelia Para Nigeria este será su sexto mundial Y desde Sudáfrica 2010 siempre se ha clasificado En el grupo E se clasificó también anticipadamente Egipto Por el momento tiene 15 puntos Y eliminó a Uganda, Ghana y Congo Para Egipto este será su tercer mundial Y no participaba desde hacía 28 años Su última participación fue en Italia 90 En el grupo A la primera posición es para Túnez con 13 puntos Y todavía con opción la República del Congo con 10 Eliminadas están Guinea y Libia En el grupo C en la primera posición está Marruecos con 9 puntos Seguida por Costa de Marfil con 8 que aún está con opciones Y eliminadas están Gabón y Malí En el grupo D en la primera posición está Senegal con 8 puntos Y aún con opción están Burkina Faso y Cabo Verde con 6 puntos La única eliminada de este grupo es Sudáfrica con 4 puntos Por el momento la única sorpresa de esta confederación Es la temprana eliminación de Camerún Selección que había participado en 6 de los últimos 7 mundiales Seguimos con la AFC La Confederación Asiática de Fútbol Estas eliminatorias se dividió en 3 fases A la última llegaron 12 selecciones que se repartieron en 2 grupos de 6 Donde cada grupo daba 2 cupos directos al mundial Y los terceros de cada grupo disputarían entre sí Un cupo para disputar repechaje ante el cuarto de CONCACAF Que como ya dijimos es Honduras En el grupo A se clasificaron directamente al mundial Irán que finalizó primera con 22 puntos Y Corea del Sur que finalizó segunda con 15 puntos Para Irán este será su quinto mundial Y repite por segunda vez consecutiva Tras haber estado en Brasil 2014 Corea del Sur por su parte será su décimo mundial Y desde México 86 nunca ha faltado a la cita mundialista En este grupo Siria finalizó tercera con 13 puntos Disputó el cupo a repechaje pero lo perdió frente a Australia En el grupo B se clasificaron directamente al mundial Japón que finalizó primera con 20 puntos Y Arabia Saudita que finalizó segunda con 19 puntos Los mismos que Australia pero le ganó la posición por mejor diferencia de gol Para Japón este será su sexto mundial Siempre se ha clasificado desde Francia 98 Arabia Saudita por su parte este será su quinto mundial Y no participaba desde hacía 12 años en Alemania 2006 Como lo dijimos anteriormente Australia disputó con Siria el cupo de repechaje Lo ganó y ahora deberá enfrentar a Honduras En esta confederación no hubo sorpresa Se clasificaron las favoritas Japón, Corea del Sur e Irán Las cuales estuvieron presentes en el pasado mundial La novedad es Arabia Saudita que vuelve después de 12 años Y Australia que estuvo presente en Brasil 2014 Veremos si logra el cupo frente a Honduras Seguimos con las eliminatorias de la UEFA Que ya tiene 9 selecciones clasificadas Y 8 esperando el sorteo por el repechaje Que entregará 4 cupos más En el grupo A se clasificó Francia en primer lugar Con 23 puntos Este será su mundial número 15 Y desde el mundial que realizó en 1998 Siempre se ha clasificado En segundo lugar finalizó Suecia Con 19 puntos que disputará repechaje Las eliminadas de este grupo fueron Bulgaria, Bielorrusia, Luxemburgo y Holanda Que hizo los mismos puntos que Suecia Pero fue superada por diferencia de gol En el grupo B se clasificó Portugal En primer lugar con 27 puntos Este será su séptimo mundial Y desde Corea y Japón 2002 Siempre se ha clasificado En segundo puesto al repechaje Suiza Con los mismos puntos de Portugal Pero superada por diferencia de gol Los eliminados de este grupo fueron Hungría, Islas Feroe, Letonia y Andorra En el grupo C se clasificó cómodamente Alemania Finalizó primera con puntaje perfecto de 30 puntos Este será su mundial número 19 Y desde el Suiza en 1954 Siempre se ha clasificado El segundo lugar fue para Irlanda del Norte Que disputará repechaje Y quedaron por fuera República Checa Noruega, Azerbaiyán y San Marín En el grupo D Serbia se clasificó primera con 21 puntos Entendiendo que heredó lo hecho por la antigua Yugoslavia Este será su mundial número 12 Su última participación había sido en Sudáfrica 2010 El segundo lugar fue para la República de Irlanda Con 19 puntos que disputará repechaje Y quedaron eliminadas Gales, Austria, Georgia y Moldavia En el grupo E Polonia se clasificó primera con 25 puntos Este será su octavo mundial Y no se clasificaba desde hacía 12 años Cuando participó en el de Alemania 2006 El segundo lugar de repechaje fue para Dinamarca con 20 puntos Y quedaron eliminadas Montenegro, Rumanía, Armenia y Kazajistán En el grupo F Inglaterra Se clasificó primera con 26 puntos Este será su mundial número 15 Y desde Francia 98 siempre se ha clasificado En el segundo puesto Eslovaquia Que finalizó segunda con 18 puntos Los mismos que Escocia Pero le ganó la posición por diferencia de gol Infortunadamente para Eslovaquia Por ser la peor segunda de los nueve grupos No disputará repechaje De esta forma Este grupo fue el único Donde quedaron 5 eliminadas directamente Eslovaquia Escocia Eslovenia Lituania Y Malta En el grupo G España se clasificó primera con 28 puntos Este será su mundial número 15 Y desde Argentina 78 siempre se ha clasificado El segundo puesto fue para Italia Que finalizó con 23 puntos Y tendrá que disputar repechaje Eliminadas quedaron Albania Israel Macedonia Y Liechtenstein En el grupo H Se clasificó Bélgica cómodamente Finalizó primera con 28 puntos Y este será su mundial número 13 Al último mundial que no clasificó Fue a Sudáfrica 2010 En segundo puesto esperando repechaje Quedó Grecia con 19 puntos Las eliminadas fueron Bosnia y Herzegovina Estonia Chipre Y Gibraltar En el grupo I Se clasificó Islandia Que finalizó primera con 22 puntos De las elecciones clasificadas hasta el momento Como lo dijimos anteriormente Junto a Panamá Son las únicas que por primera vez Van a un mundial En la segunda posición Finalizó Croacia con 20 puntos Que tendrá que esperar repechaje Las eliminadas de este grupo Fueron Ucrania Turquía Finlandia Y Kosovo De las eliminatorias de la UEFA Solo hubo dos grandes sorpresas La eliminación de la 3 veces subcampeona del mundo Holanda Y la clasificación directa de Islandia Superando a selecciones con más historia Como Turquía Ucrania Y Croacia Por el momento 4 de las 5 selecciones europeas Campeonas del mundo Están clasificadas Solo falta Italia Que tendrá que disputar repechaje Resumiendo Son 8 las selecciones Que tendrán que disputar repechaje Por sorteo de estas 8 selecciones Se harán 4 emparejamientos Que entregarán 4 cupos al mundial Suecia Suiza Irlanda del Norte República de Irlanda Dinamarca Italia Y Grecia Vamos ahora con Sudamérica En primer lugar Como ya se sabía Finalizó Brasil Con 41 puntos Haciendo la segunda mejor campaña De la historia en Conmebol Desde que se disputan Todos contra todos Es decir Desde las eliminatorias A Francia 98 El primer lugar Sigue siendo Para la Argentina de Bielsa Camino a Corea Y Japón 2002 Que hizo 43 puntos Para Brasil Este será su mundial Número 21 Y recordemos Que es la única selección En el mundo Que ha participado En todos los campeonatos Del mundo En segunda posición Con 31 puntos Finalizó Uruguay Aparte de Brasil Los charruas Fueron los que llegaron Más tranquilos A la última fecha Solo un milagro Los hubiera puesto En repechaje Este será su mundial Número 13 El último donde no participó Fue en Alemania 2006 En la tercera posición Finalizó Argentina Con 28 puntos Este será su mundial Número 17 Y desde el mundial De Alemania 74 Siempre se ha clasificado En la cuarta posición Finalizó Colombia Con 27 puntos Este será su sexto mundial Y el último donde no participó Fue en Sudáfrica 2010 En la quinta posición Con 26 puntos Finalizó Perú Que tendrá que disputar Repechaje Contra Nueva Zelanda La selección ganadora De la zona de Oceanía De clasificarse Perú Este será su cuarto mundial Y no se clasifica Desde hace 36 años En España 82 Los eliminados Fueron Chile Sexta con 26 puntos Los mismos que Perú Pero superada Por diferencia de goles Paraguay séptima Con 24 puntos Y previamente eliminadas Estaban Ecuador Bolivia Y Venezuela La gran sorpresa De esta zona Fue la eliminación Del vigente bicampeón De América Chile Que de no haber reclamado Los puntos de Bolivia Ante el TAS Estaría al menos Alistándose para disputar Repechaje Ya que dicha decisión Por fuera de las canchas Le sumó 2 puntos Pero también le sumó 3 a Perú Que finalmente le ganó La posición Haciendo resumen Estas son las 22 selecciones Clasificadas Por CONCACAF México Costa Rica Y Panamá Por CONMEBOL Brasil Uruguay Argentina Y Colombia Por UEFA Alemania España Inglaterra Bélgica Portugal Francia Islandia Polonia Y Serbia Por CAF Nigeria Y Egipto Por AFC Japón Corea del Sur Irán Y Arabia Saudita En noviembre Se disputarán Los repechajes El de Sudamérica Y Oceanía Lo disputarán Perú Y Nueva Zelanda El de Centroamérica Y Asia Lo disputarán Honduras Y Australia Y el próximo Martes 17 de Octubre Será el sorteo De los cruces En los repechajes Europeos Que también se disputarán En noviembre En la caja de comentarios Escríbenos cuál crees Que fue la gran sorpresa De estas eliminatorias De igual forma Te invito para que escribas Las selecciones campeonas En cada uno De estos mundiales ¡Suscríbete al canal!